Muy buenas noticias para los fans de Akira Toriyama, los primeros 15 minutos de su nueva película Sandland ya están disponibles para todo el mundo a través de YouTube. El mes de septiembre empieza bastante bien y te cuento todo lo que veremos en el mundo Dragon Ball durante este mes. Aquí te traigo un calendario con todo lo que nos espera próximamente, los nuevos estrenos del manga y el anime promocional, eventos que se celebrarán en septiembre e incluso hablaremos también de la crucial situación que está pasando con la franquicia Dragon Ball. Debería haber una respuesta por parte de Akio Yoku o también de Soisha para este mes, para aclarar un poco más la situación de la franquicia. Bueno, empecemos por el día 1 de septiembre. Se estrenan los primeros 15 minutos de la película Sandland. Desde la página oficial de Dragon Ball, detallen que publicarán para todo el mundo los primeros 15 minutos de la película Sandland. Según informa el sitio web, la película de Toriyama está siendo muy bien aclamada en todo Japón. Sandland es una obra maestra legendaria repleta del encanto del mundo de Toriyama, como monstruos y ancianos, bromas y acción y tanques con un diseño único. Después de más de 20 años, se ha convertido en una película, un juego y un producto, lo que lo hace aún más legendario. Una aventura de fantasía en la que el Sheriff Lau emprende un viaje para encontrar la fuente fantasma. El estreno oficial de los primeros 15 minutos muestra al trío principal de personajes comenzando su aventura, y detallan que también ya podemos disfrutar plenamente de las poderosas escenas de acción y la calidad de imagen exclusiva de 3D, mientras se conserva la visión del mundo y los intercambios humorísticos de la obra original. Próximamente te traeré mi resumen de esta primera parte de la película. De momento, te dejo ahí el enlace para que la veas tú mismo y te maravilles con este nuevo filme del mangaka. Nos vamos ahora al día 4 de septiembre, en la cual se estrenará el nuevo capítulo de Dragon Ball Heroes en su versión manga. El anime promocional ya concluyó con la saga de Ultra God Mission con la derrota de Demigra, sin embargo, como el manga está ligeramente más atrasado, le toca enseñar ya esta batalla final a su propio estilo. Es evidente que el manga maneja mucho mejor los detalles, que muchas veces son omitidas en el anime promocional por tema de tiempo. Así que ya veremos, ¿cuáles son tus expectativas para esta batalla final en el manga? Por otra parte, para este mismo 4 de septiembre, llega el nuevo número de la revista Psycho Jump, la cual, como cada mes, traerá una nueva ilustración del proyecto Dragon Ball Super Gallery. Este proyecto, lanzado en agosto del 2021, tiene como objetivo celebrar el 40 aniversario de la serialización de Dragon Ball. Así que hasta el 2024, muchos mangakas de renombre dibujarán la portada de uno de los 42 volúmenes del manga, los cuales luego se publicarán en la revista mensual japonesa Saikyo Jump. Y para este mes de septiembre del 2023, es el turno de Suichi Aso, el autor del manga Saikikusuo Onosinan, quien fue el encargado de dibujar la portada del volumen 37 de Dragon Ball. Esto a su propio estilo para el proyecto Dragon Ball Super Gallery. Te lo muestro a continuación. ¿Qué te parece? Nos vamos ahora al día 13 de agosto. Para este día llegarán los borradores del manga de Dragon Ball, en esta ocasión correspondiente al manga número 97. Como es evidente, todavía continúa abarcando la trama de la película Super Hero, y como siempre se revelan entre 7 a 10 páginas, lo más seguro es que veamos la continuación de la batalla de Goten y Trunks, enfrentándose el Max. A lo mejor también vemos por fin la fusión de ambos. ¿Será que esta vez fallarán como en la película? ¿O será más bien que lograrán una fusión perfecta? Nos vamos al día 16 de septiembre. Llegan aquí los spoilers y el resumen completo del manga. Si no te gustan los spoilers, pues a tener mucho cuidado durante esa fecha, ya que todo Twitter se empieza a inundar de bastantes spoilers. Pasamos al día 20 de septiembre. Por fin se estrena el capítulo 97 del manga, y posiblemente sea ya el antepenúltimo de la saga de Super Hero. Lo más probable es que veamos la batalla de Cell Max contra Goten y Trunks. De la misma manera también veríamos quizá el sacrificio de Gamma 2, y a lo mejor también la batalla de Piccolo Orange contra Cell Max. De esta manera ya quedaría muy poco contenido para adaptar de la película, lo que significa que ya falta muy poco para empezar el próximo arco de Dragon Ball. Tomando en cuenta algunos cálculos, es muy posible que a partir del manga 100, ya podamos estar viendo la próxima saga del manga, del cual se teoriza mucho que pueda ser la adaptación del manga final de Dragon Ball Z. La siguiente fecha importante sería la Tokyo Game Show. ¿Será posible que aquí por fin anuncien el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4? Una de las últimas citas que tendremos en el año para saber más novedades de los videojuegos que tanto esperamos, sería la Tokyo Game Show 2023, la cual se realizará del día 21 al 24 de septiembre. Aunque ya tuvimos varias filtraciones de su contenido, llama la atención un espacio etiquetado con una incógnita. Los rumores apuntan a que se trata del Budokai Tenkaichi 4, la gran sorpresa del Tokyo Game Show para este año. Pero bueno, ya veremos. Por otro lado, lo siguiente que será revelado este año, será una nueva ilustración de Toyotaro para septiembre. Por ende, es muy probable que ahora continúe con las ilustraciones de Dragon Ball, o por el contrario que continúe con alguna más sobre Sandland. A lo mejor ahora dibuja al padre de Beelzebú, al rey de las tinieblas. Nos vamos ahora con el anime promocional. Siendo honestos, es muy poco probable que se estrene este mes el próximo capítulo, ya que últimamente los episodios están saliendo cada dos o dos meses y medio. Y bueno, como todavía no ha pasado ni siquiera un mes, es muy poco probable de que veamos el capítulo 51, o el inicio de la nueva saga de Dragon Ball Heroes Meteor Mission. Y por último, algo que también podríamos tener este mes, sería alguna respuesta por parte de Akio Yoku, a las recientes malas noticias que están habiendo con la franquicia Dragon Ball, en la cual se presume que Akio Yoku estaría abandonando a Soisha para crear su propia empresa llamada Corporación Cápsula Tokio. Te cuento los detalles de este problema a continuación. Que ahora mismo la franquicia está pasando por una batalla legal para ver quién se queda con el anime. Por una parte, Soisha no piensa dejar el anime a otra empresa, y por otra, un alto mandatario de Soisha, Akio Yoku, ha renunciado a su puesto para crear su propia empresa llamada Corporación Cápsula Tokio, con la cual quiere encargarse de la gestión del anime. Akio Yoku pretende quedarse con los derechos del anime y videojuegos, pero Soisha se niega a dejar el anime. Obviamente porque este es muy rentable. Akio Yoku inicialmente trabajaba en el departamento de Dragon Ball Room, un área dedicada al anime de nuestra serie favorita. Él fue el jefe de dicha área, y se le permitía poder sugerir estrategias y planificación para el anime y películas de nuestra serie favorita. ¡Gracias! ¡Gracias!